Hacerse los chequeos médicos podría ser lo más importante que usted puede hacer. Los exámenes de detección básicos sirven para identificar si usted tiene riesgos de desarrollar diabetes o problemas cardíacos. Los exámenes para detectar cáncer pueden identificar el cáncer de forma temprana. Los consultorios médicos y los centros para realizar exámenes de detección están abiertos y han implementado protocolos para mantener su seguridad. Visite HockensackMeridianHealth.org. Get Care Now!